Los temas argentinos recorren América vía terrestre desde su país natal hacia los Estados Unidos, cruzando por territorio hondureño. Una pareja de jóvenes argentinos quienes emprendieron su viaje de turista desde el 2 de mayo del 2015, comenzando en la parte baja de su país natal y con el objetivo de llegar hasta Alaska. Este fin de semana cruzaron nuestro territorio nacional en su vehículo y donde nos contaron cómo comenzó esta historia. El viaje comenzó el 2 de mayo del 2015, hace casi 23 meses. Surgió un poco para dejar atrás la rutina, el día a día. Ambos teníamos nuestros trabajos de lunes a sábado generalmente, pero sentíamos que había más, que había que salir a conocer el mundo y bueno, nos animamos y salimos a hacer una aventura por toda América. ¿Ya han recorrido qué países? Hasta ahora hemos hecho 10 países, Argentina varios meses, sobre todo la Patagonia estuvimos, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, después cruzamos a Panamá y ahí empezamos a hacer Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua y bueno, y Honduras hace casi un mes que estamos. También nos comentaron cómo los han recibido las diferentes culturas a lo largo de su viaje. ¿Qué dicen las culturas? ¿Qué han notado de diferentes unos con los otros? Y nos damos cuenta que las fronteras generalmente son imaginarias, hay una gran hermandad latinoamericana, todos los pueblos nos han tratado muy bien, muy amables, así que sorprendidos de la gente sobre todo. Pero para mantenerse económicamente ellos han tenido que aprender muchas cosas en la vida y buscando ganarse dinero elaborando y vendiendo diferentes productos. Sí, cuando salimos de viaje salimos sin saber hacer nada porque cada uno tenía un trabajo relativamente normal. Pero si empezás a viajar necesitas generar dinero porque si no volvés pronto a casa. Entonces tenemos muchas artesanías que son en macramé, que fuimos haciendo, que vamos preparando, y aretes, collares y muchas postales. La idea de la postal es que es una voluntad, es para el combustible. Entonces la persona que quiera apoyar con el viaje te ofrece lo que tienes, ya sea más, menos, no importa. Y se queda con un recuerdo que es algún paisaje de nuestro viaje que le haya gustado. Y ya para terminar, esta fue su respuesta al momento de preguntarle si ya habían probado las baleadas. Sí, sí, la verdad que nos sorprendieron, muy ricas, muy ricas, estamos viviendo a base de baleadas prácticamente. ¿Ya habías probado antes? No, no, primera vez acá en Honduras. Las primeras fueron en Gracia Lempira. ¿Y al momento de probarlas qué sintió? Que era una receta muy casera, muy rica y sobre todo económico, así que a nosotros que viajamos con un poco presupuesto nos viene súper bien. Y con tal de aprovechar el viaje, hasta les preguntamos si nos podíamos unir con destino a Alaska y amablemente nos dijeron que sí.